En la Agencia Nacional de Hidrocarburos, trabajamos día a día para coordinar esfuerzos entre comunidades locales y actores del sector de hidrocarburos, con el fin de ayudar a construir una industria más sostenible. El Programa en Beneficio de las Comunidades, PBC, exige a las compañías productoras una inversión social para apoyar desarrollos educativos, culturales y de infraestructura en las regiones, porque para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el bienestar de nuestras comunidades es prioritario.